Hola, aquí estamos en una nueva entrega de La Gaceta. Hoy estamos presentando la elección de la reina de la provincia de Salta, de la capital. Todo esto se está llevando a cabo en la Plaza de España. Un mínimo detalle, hace demasiado frío. La verdad, hace demasiado frío, pero aún así hay gente. Como pueden ver, ya vamos a ir, pero hay mucha gente a pesar del frío. Vamos allá. La una de ellas va a ser coronada como la reina. Seguimos ahora a la candidata número 6. Estamos a mitad de camino, así que vamos a ver más adelante, a ver qué pasa, qué hay. Vamos a ver si podemos estar más adelante. ¿Pase? ¿Pide la Gaceta para ver si puedo pasar acá o cómo tengo que hacer? Pasar a la mesa y un avance. Gracias. Muchas gracias. Hola, sí, en medio de La Gaceta. ¿Puedo pasar? Dale, gracias. 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 Gracias.